3, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1 y 3, 5 y 7 y 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 1 y 3, 5, 6, 7, 8, 1 y 3 y 5, 6, 7, 8, 1 y 3 y 5 y 7 y 1 y 3 y 5 y 7, 8, 1 y 3 y 5, 7, 5 y 8, 1 y 4, 1 y 4, 1 y 5, 8 y 5, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11,